El gobernador Francisco Valle en Garita y la primera dama del departamento, Ena María Viña, hicieron el lanzamiento oficial de la campaña de sensibilización contra la violencia hacia la mujer en el departamento. La actividad permitió presentar un mensaje claro en defensa de la mujer por parte del gobernador Francisco Valle en Garita. La campaña va a orientar y a brindar la no violencia hacia la mujer. Durante la jornada también se realizó un foro con grandes exponentes como la líder social Imelda Daza. En la gobernación hay el interés de diseñar una política pública que sea transversal a la acción gubernamental para frenar, impedir, evitar y luchar contra toda forma de violencia contra la mujer. Luego se realizó un acto simbólico que consistió en trenzar un lazo en señal de la reivindicación de los derechos de las mujeres y la equidad de género. El color naranja de existencia, el blanco construcción de paz y el color azul que es el derecho de la mujer. Fue muy productivo porque son programas que estamos llevando a cabo a través de la oficina departamental de la mujer en el cual estamos apoyando a las mujeres. Para las mujeres este tipo de actos sirven para trabajar unidas. Estamos a tiempo de reivindicar nuestros derechos. Los hombres también se vincularon a esta campaña. Para transformar estas relaciones de violencia, nosotros los hombres tenemos que involucrarnos y ser protagonistas también de la transformación de estas relaciones inequitativas que se expresan en su manera más violenta en la muerte de las mujeres por ser mujeres. El objetivo del gobierno de Francisco Vallengrita es seguir creando plataformas para que la mujer tenga roles protagónicos en la sociedad cesarense. El inicio de la implementación, entre otras cosas, vamos a dejar allí consignado la creación de la Secretaría de la Mujer.